La Asociación de Mujeres y Hombres por la Igualdad de Género en colaboración con el Ayuntamiento de Coim ha organizado para el próximo sábado 21 de noviembre la charla Mis Emociones y el taller Autoconocimiento y Risoterapia dentro del programa Mujer y Salud que desarrolla el colectivo. Está enmarcada dentro de Mujer y Salud que comenzamos al principio de 2015 y queríamos terminarla con estas son las emociones, la salud, cómo influye en nosotros esas emociones. La charla dinámica estará a cargo de la experta en coaching, Verónica Corredor y el taller práctico será impartido por Lorenzo Arrabal. La cita será a las cinco y media de la tarde en el convento de Santa María y estará abierta a todos los públicos. El objetivo es que cada vez más seamos conscientes de la importancia de lo que es tener una mente sana para que nuestro cuerpo también esté sano. Como decía Platón, mente sana en cuerpo es sano. Que toda la gente que nos esté viendo acuda ya que las charlas van a ser muy interesantes y yo creo que van a ser del agrado de todos y de todas.